La acupuntura es un sistema de medicina antigua de China y tiene más que 3000 años. Los acupunturistas usan agujas esterilizadas y desechables en puntos específicos del cuerpo, llamados puntos de acupuntura. Comunichi me interesó porque estaba sufriendo de depresión y había tenido una operación y no quería tomar antidepresivos y no sabía bien cómo lidiar con todos los dolorcitos que tenía en el cuerpo. Tengo un trabajo muy estresante, trabajo haciendo derechos civiles y muchas veces oigo historias muy duras de la gente, las cosas que la gente pasa. Entonces vengo cuando siento que necesito dejar ir todo ese estrés y me ayuda mucho. La Organización Mundial de Salud recomienda la acupuntura para tratar un número considerable de condiciones médicas, entre ellos dolor de espalda, dolor de cabeza, depresión, alergias, artritis y náusea después de quimioterapia. Cuando me ponen las agujas en los puntos, a veces me duele un poquito, pero casi siempre no lo siento y me relaja de una manera que no he podido encontrar ninguna otra cosa que me relaje igual. Y es así como cuando respiro así, así siento. Me encanta. Aquí en Comunichi ofrecemos la acupuntura de una manera monetariamente accesible en un ambiente de sanación en grupo. Los tratamientos, los precios del tratamiento comienzan desde $15 hasta $35 y cada persona puede pagar de acuerdo a su situación económica. Me encanta tomar acupuntura en comunidad. Había tenido acupuntura individual antes, pero me gusta mucho sentir la energía de la gente en el cuarto. Y la música, saber que es gente de mi barrio y también que estoy ayudando a mi comunidad viniendo aquí, me gusta mucho. Pues es una comunidad muy bonita. Me gusta ser parte de ella. Gracias. 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 Gracias.